El ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñaré a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura Ese nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Movimiento sexy Ese nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Así me gusta, así da un movimiento sexy Ese nuevo ritmo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos Así, 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 moviendo la cintura Así, 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 un movimiento sexy Ese nuevo ritmo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos Así, 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 moviendo la cintura Así, 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 un movimiento sexy Ese nuevo ritmo que traigo para ti Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñaré a bailar Te enseñaré a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura Ese nuevo ritmo que traigo para ti Ese nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Para, 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 para Con movimientos sexy Ese nuevo ritmo que traigo para ti Así, 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 así Levantando las manos, así, 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 así moviendo la cintura, así, 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 un movimiento sexy, ese nuevo ritmo que traigo para ti, así, 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 levantando las manos, así, 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 moviendo la cintura, así, 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 un movimiento sexy, así, ese nuevo ritmo que traigo para ti. ¡Gracias!